Vamos a ver, Juan lanza un disco de hockey a 12 metros por segundo, por una pista de hielo en la que no existe arrojamiento. El disco recorre 20 metros antes de llegar a Ignacio. ¿Cuál es el trabajo que realiza el disco en el trayecto? Si no hay rozamiento, la velocidad con la que sale y por tanto la energía cinética es la misma velocidad con la que llega y por tanto la misma energía cinética. Si no hay incremento de energía, no cambia porque es la misma, el trabajo que ha hecho es cero. No hay cambio de tonería, no hay trabajo. Y llegará más lenta es que ha habido rozamiento, entonces restando esto menos esto está con rozamiento. Pero ahí no ha habido rozamiento. Gracias. 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 Gracias.